100 palabras de Andrés Villarreal El presidente electo llegó al odioso punto de las definiciones. Siempre será mejor prolongar el compromiso. Aquella victoria lograda en pleno verano y que convirtió en un largo Spring Break tendrá que llegar a su vida. Para octubre presenta a López Obrador y su equipo el plan de seguridad o de pacificación, como le gusta llamarlo. Casi de antemano podríamos ir sepultando esa vaga idea del perdón y tendrá que sustituirla por alguna otra. Ojalá que fuera con la justicia. El perdón naufragó de foro en foro. La seguridad pública en México está muy lejos de ser un sistema. Aunque en apariencia existe, se activa y hasta semeja a serlo. Es más parecido a un Frankenstein. Un ser viviente conformado por distintas piezas, todas diferentes, y aunque se le otorgó la vida, no deja de provocar terror. Solo ese reto es mayúsculo para el nuevo gobierno. Convertir el Frankenstein en un sistema de seguridad pública. Solo eso. ¡Gracias!